Orlando Alejandro de los Olivos siempre me llama la atención el mismo sexo ¿Esto está bien pastor? ¿Cómo es? Orlando de los Olivos tiene 31 años Dice que siempre le llama la atención los del mismo sexo Es decir, inclinación homosexual Eso no está bien, eso es diabólico Tienes que orar a Dios para que reprenda ese espíritu Tú no eres mujer ni eres homosexual Tú eres hombre ¿Te llamas? ¿Cómo se llama? Orlando Orlando Así que reclama a Dios que rompe y reprenda Todo eso que se convertiría en un homosexual hijo Reprende eso, tienen que gustarte las mujeres y no los hombres Así que reclama a Dios que Él tiene poder para ayudarte Dile Señor, libértame de toda esta obra diabólica Estoy sintiendo, mirando a los hombres, gustándome a los hombres Yo soy hombre Me tienen que gustar las mujeres y no los hombres Reprende esos demonios hijo Eso es un ataque diabólico No le hacen que al diablo de que tú eres mujer Ni que naciste para ser mujer Tú no naciste para ser mujer Tú naciste para ser hombre y eres hombre Enfrenta al diablo y a los demonios En el nombre de Jesús Y oramos por ti en esta hora Amén Sí señor